¡Suscríbete! posible agenda semanal que ya les voy a estar enseñando a continuación en este video, como les repito ese airdrop que Garena antes solía sacar y ahora no, pero yo me encargo como de suplir ese hueco que dejo Garena, vale gente pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo ese tipo de contenido, por favor suscribanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar Rooks, gemas, fichas y diamantes busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home, una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de Rooks, gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando Y por favor gente, en efecto les voy a estar enseñando lo que entra haciendo pues nada más y nada menos que esta cuestión, vale, lo que entra haciendo pues es airdrop semanal de Free Fire, cual repito pues básicamente esa especie de airdrop que antes Garena solía sacar Garena antes solía sacar lo que entra haciendo pues airdrops todos los lunes, a eso del mediodía de un momento para otro lo dejo de hacer los lunes, ahora lo sacan los martes después de la agenda, cuando prácticamente pues ya casi no tiene sentido, sin embargo pues hoy trato de suplir lo que entra haciendo pues esa especie de hueco que dejo Garena vale gente, entonces vamos a continuación a ver si hay airdrop, pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando este canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos, videos un poco más divertidos videos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twiz, así es gente estoy en directos todos los días en Twiz para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal tanto de Twiz como de Youtube y ahora si vamos a seguir con lo que entra haciendo pues este airdrop comenzando con las cosas que estuvieron llegando el día de hoy, vale gente, bueno el día de hoy lunes, pues básicamente no estuvo llegando nada, solamente un evento de recarga Garena lo estuvo traiendo el día de hoy, si no estoy mal o creo que ni eso, bueno no estoy muy seguro ya les enseño, ah bueno gente viendo la agenda, hoy no llega hoy no llegó prácticamente nada en lo que entra haciendo pues el juego, Garena no trajo nada a lo que entra haciendo pues el juego el día de hoy, desafortunadamente Garena últimamente pues esta última agenda fue una asquerosidad, pero bueno entonces a partir de mañana si vamos a tener eventos buenos y eventos interesantes, ya que como saben mañana inicia oficialmente lo que entra haciendo pues la colaboración de Free Fire X de Buenos Dalles mañana martes inicia lo que entra haciendo pues esta colaboración y ya tendríamos disponibilidad de lo que entra haciendo pues este esta interfaz que pueden ver en la parte de por acá, esta interfaz que la verdad está bastante genial, está bastante chida y que Garena en lo que entra haciendo pues su página de Youtube nos anunció oficialmente de como estaría funcionando esta, esta vaina de la interfaz y como vamos a poder estar reclamando lo que entra haciendo pues todos sus premios y cosas interesantes, vale gente aquí pueden estar observando el anuncio de premios gratis interfaz del evento y objetos gratis aquí pueden estar viendo las recompensas gratis que la principal vendría siendo la skin de Tengen Usui que pudieron ver ahí, que sería una skin que va a estar llegando completamente gratis y la vamos a poder estar reclamando desde que llegue la interfaz a partir de mañana martes, vale gente también pueden estar viendo lo que entra haciendo pues acá el funcionamiento de lo que entra haciendo pues esta interfaz, aquí lo pueden estar viendo, interfaz que la verdad pues va a estar bastante genial va a estar muy buena y muy interesante y básicamente consistiría en conseguir estrellas estrellas las cuales podemos intercambiar por lo que vendría siendo pues estos premios vale, que pueden verla, vale el objetivo es llegar a 200 estrellas y poder conseguir lo que vendría siendo la skin principal de la colaboración de Demon Slayer completamente gratis que sería la skin de Tengen Usui que la verdad pues está bastante genial, está bastante buena y eso estaría llegando a partir de mañana con esta colaboración y eso sería principalmente lo que llegaría a partir de mañana gratis en lo que vendría siendo pues el juego ahora sí vamos a ver lo que tendría siendo pues las cuestiones que estén llegando el miércoles en adelante que vendría siendo pues básicamente la posible agenda semanal que la pueden estar viendo en la parte de por acá aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues esta posible agenda con los eventos que estén llegando con eventos de diamantes aquí lo pueden estar viendo y a partir del miércoles en adelante que la verdad se ve bastante geniales y muy interesantes pero vamos a analizar lo que tendría siendo pues estos eventos día por día, momento por evento a ver qué cosas van a estar llegando Comenzando con el día mierda Perdón, el día miércoles Que como pueden estar viendo podría estar llegando Lo que tendría siendo pues esta skin principal De lo que tendría siendo la colaboración de Free Fire X América X Club América que Garena últimamente En las últimas semanas estuvo regresando pues Esta colaboración y ya todavía pues Esta sería como la última skin que Garena Debería regresar ya que pues Es la única que no ha regresado de momento De todas las skins de la colaboración con América Ahí la pueden estar viendo Sinceramente pues se ve una skin bastante buena Y en el evento de Torre del Rey que incluso se dice Que podría estar llegando con la barba del viejo Entonces se ve bastante interesante, vale gente Continuamos con el día jueves la posible llegada de la ruleta mágica Con estas skins que pueden ver aquí en pantalla Que como saben son las skins relacionadas A la Free Fire League que como saben se estuvo realizando Este fin de semana El sábado más, básicamente se estuvo llevando a cabo La Free Fire League y con lo que tendría siendo pues Esta cuestión de la temática de la Free Fire League Se ha dicho que Garena podría estar teniendo pues Estas skins que se ven bastante buenas, vale gente Ahí las pueden observar y en caso de que lleguen lo más seguro Que lleguen en este evento como de ruleta mágica, vale Continuamos con el día viernes que posiblemente Garena Estará teniendo la skin de Demon Slayer Aquí la pueden estar observando Esta skin de Demon Slayer Que la verdad se ve bastante genial Se ve bastante buena, se ve bastante interesante Y que muy probablemente Garena la va a estar trayendo Este próximo viernes en este evento de Torre de Tokens Que últimamente pues se ha vuelto pues Bueno históricamente más bien Es uno de los eventos que Garena más suele traer Sobre todo para las skins principales Y en caso de que Garena pues la traiga no estaría para nada mal Vale gente Ahí la pueden estar observando Skin de Demon Slayer Que la verdad pues está bastante chida Está bastante genial Vendría siendo pues la skin más principal De lo que sería evidentemente esa colaboración Cosa que la verdad pues está bastante buena Continuamos gente con lo que vendría siendo pues el día sábado Posiblemente la llegada de lo que vendría siendo pues Este evento de Unicornio Aquí lo pueden estar observando Este evento que como saben pues Garena debía haberlo traído Hace un par de semanas según las filtraciones Y al parecer pues lo estaré traiendo por fin En lo que vendría siendo pues este próximo fin de semana Seguramente lo vendría siendo pues eventos de diamantes O cosas por el estilo Ahí pueden estar viendo lo que vendría siendo Las dos skins principales de este evento de Unicornio Ahí las pueden observar Que la verdad son dos skins que están bastante geniales Y bastante bastante chidas Ahí las pueden estar viendo Y que como les repito seguramente Garena pues las estaré traiendo En lo que vendría siendo pues este próximo fin de semana Ya que en teoría deberían estar llegando De dentro de muy pronto Ya que se vienen filtrando desde hace un buen tiempo Vale gente ahí las pueden estar observando Son dos skins que realmente están bastante geniales Están bastante chidas Y en caso de que lleguen estén llegando De dentro de muy pronto En eventos de diamantes Ok Ahí las pueden ver La verdad me parecen muy buenas Continuamos con lo que vendría siendo pues el día lunes Lo que vendría siendo pues si o si la llegada De lo que vendría siendo esta skin De Inosuke Ahí la pueden estar observando Esta skin Que ya se ha confirmado Que va a estar llegando en el evento De ruleta de tokens 100% oficial 100% confirmado Ya se estuvo filtrando incluso Una fiche promocional De lo que vendría siendo este evento Entonces estaría 100% oficial Que arena Lo estaría trayendo Vale gente Ahí lo pueden estar observando Sinceramente es un evento Y una skin Que realmente me gusta muchísimo Se ven bastante buenas Pero ojalá no sea tan estafa Como normalmente Lo es Vale gente Y ya por último El día martes Posiblemente lo que vendría siendo pues La llegada De lo que vendría siendo pues Nada más y nada menos Que una ruleta mágica Con este mote de la animación Vale de lo que vendría siendo pues La respiración de fuego de Tanjiro Ahí pueden estar viendo Lo que vendría siendo pues Esta animación El icono de la animación Y lo que vendría siendo pues El evento en el que estaría llegando Que como les repito Seguramente va a ser Este evento de ruleta mágica Ya que normalmente Garena suele traer Esta cuestión vale De animaciones o emotes En ruletas mágicas Y esta vendría siendo la posible agenda Y esto vendría siendo los eventos Y esta vendría siendo el live Vale gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pueden darle al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya en Instagram Recuerden que tengo un canal Segundo le tengo un canal de Tik Tok Y que ahorita todos Cada que hay muy lentillos Para la agenda semanal Además de que ahorita todos Quedan en Twitch Y hasta el próximo video Chau 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 Chau